En un nuevo aniversario del Día del Ejército, es preferible recordarlo a este gran ejército argentino con las proezas de San Martín, Belgrano, Güemes y tantos otros héroes que incluso liberaron otras regiones de este continente. De todos modos, me gustaría recordar dos hechos o datos históricos que valen la pena, sobre todo para las generaciones más jóvenes, explicar el porqué de la intromisión política del ejército argentino a lo largo de la vida política institucional. Uno fue la manipulación de los ascensos, de los retiros, de las jubilaciones de los militares en la época del gobierno de Yrigoyen. Esto es un dato que es muy poco conocido y esto es lo que de algún modo, esta politización del ejército argentino sufre el cambio, el cauce para la intervención política del ejército en la vida política argentina. Después, en la década del 30, a partir de la década del 30 con tantos golpes militares. Y el otro dato es la influencia de las ideas, la influencia de las ideas sobre todo el fascismo, también en la década del 30, afín en la década del 20 y principios de la década del 30, en los cuerpos oficiales generales del ejército argentino. Estos dos elementos que muchas veces son omitidos en la historiografía argentina por los historiadores han sido de exisiva influencia para explicar por qué el ejército argentino lamentablemente fue perdiendo su profesionalismo y se fue involucrando cada vez más en la vida política argentina. Por suerte, este ejército que tenemos aquí atrás, que se va a libertador, es muy diferente. ¡Ah, creo! ¡Ah, creo! Gracias.